Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras que tan solo un cigarrillo Que de vez en cuando nos alumbra A todo ese amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento bien de ángel Música Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Música Somos de esos amores prohibidos a menores Música Por ser como son A escondidas cada tarde Música Como un cobarde Música 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 Música